Bien, en esta tabla teníamos una serie de compuestos iónicos, positivos y negativos, con la respectiva nomenclatura inorgánica, y nos vamos a detener un momento en los que están acá a la derecha, para explicar algo relativo a la nomenclatura cuando un átomo tiene más de un estado de oxidación posible, y por lo tanto la estructura de Lewis va a cambiar. Primero, estamos hablando de los siguientes compuestos de la derecha, hipoclorito, clorito, clorato, hiperclorato. Cuatro aniones de distintas estructuras de Lewis, y por lo tanto con distinto estado de oxidación. Entonces, si vamos uno por uno primero determinando cuál es el estado de oxidación del cloro, vamos a tener que, en el primer caso, en el hipoclorito, el estado de oxidación sería el estado de oxidación del cloro, más el estado de oxidación del oxígeno, que es menos dos, y eso nos tiene que dar una carga de menos uno, que es la carga total que tiene este sistema, Cl o menos, o bien escrito como OCl menos. Al resolver esto, nos queda claramente que el estado de oxidación, este dos negativo, pasaría para la derecha, entonces nos quedaría estado de oxidación del cloro, igual menos uno, más dos. Y entonces el estado de oxidación nos quedaría igual a más uno. Tenemos, por lo tanto, que en el primer caso, el estado de oxidación del cloro es más uno. Vamos a dibujarlo acá arriba, y voy a colocar más uno. Recordar que el estado de oxidación no es la carga formal del átomo en la estructura. El estado de oxidación es un indicador del grado de polarización del átomo, de cuántos electrones ha ganado o cedido, o sea, de la carga que podríamos decir está desplazada, en este caso, hacia el oxígeno, o sea, el átomo negativo dentro de la estructura es el oxígeno. El cloro se encuentra deficiente en más uno. Esa es una manera muy práctica de entender el estado de oxidación. En el segundo caso, si aplicamos la misma forma de trabajar en el clorito, entonces, tenemos que el estado de oxidación sería el del cloro, más dos veces el del oxígeno, igual menos uno. ¿Veis? Por lo tanto, desarrollamos esta pequeña ecuación y nos quedaría que el estado de oxidación sería menos uno más cuatro. Dos por dos menos cuatro, pero lo pasamos a la derecha, entonces tendríamos que el estado de oxidación del cloro es más tres. Entonces, es otro valor, es diferente, quiere decir que está experimentando una polarización mayor en el clorito. Y bueno, con el mismo criterio, si calculamos a los otros dos, tendríamos que luego el estado de oxidación del cloro es más cinco, y finalmente más siete. Entonces, tal como lo decíamos anteriormente, es posible que un átomo tenga más de un estado de oxidación. Aquí sería más uno, más tres, más cinco, más siete, para el átomo de cloro. ¿Por qué colocábamos igual a menos uno? Porque esa es la carga que tiene el anión en todos los casos. Mucho cuidado, hay que ver bien aquí cuál es la carga neta del sistema. En los tres casos, la carga neta es menos uno. Para resolver estos problemas, recordar siempre que el oxígeno siempre tiene estado de oxidación menos dos, salvo, en el caso que sea un peróxido, que ya vamos a colocar un ejemplo, y la suma de los estados de oxidación tiene que ser igual a la carga neta del sistema. En este caso, la carga neta es menos uno en todos los casos. Bien, vamos ahora al desarrollo de la estructura del U. Esa es la segunda parte y la más interesante. La primera parte, calcular los estados de oxidación no es tan complejo. En el primer caso, entonces, vamos a utilizar nuestro sistema que consiste en dibujar los dos átomos con la valencia respectiva. El cloro tiene siete. Entonces, vamos al hipoclorito, primer caso. El cloro tiene siete electrones de valencia y recordar que el cloro es del periodo tres. Tenemos, ¿no es cierto?, el primer periodo que es el periodo del hidrógeno y del helio. Después tenemos el segundo periodo con el flúor como halógeno y después tenemos el cloro. Entonces, si es del periodo tres, no olvidar que puede realizar octeto expandido. ¿Por qué? Porque tiene orbitales D vacíos disponibles para ser llenados por electrones. Podemos, por lo tanto, expandir su capacidad de enlace. Su valencia no está limitada a uno, como en el caso del flúor. El flúor solamente, dado que es del periodo dos, puede hacer solo un enlace, pero el cloro va a poder hacer múltiples enlaces. Bien, el oxígeno, perdón, acá en el hipoclorito, el oxígeno tiene valencia seis, entonces dibujamos aquí al lado nuestro oxígeno y la estrategia para comenzar a formar enlaces era muy simple, vamos a conectar y dado que la carga neta es menos uno, por lógica y como ya estamos viendo que el cloro tiene estado de oxidación más uno, el átomo más electronegativo, el átomo que va a recibir ese electrón en exceso, va a ser el oxígeno. Dibujamos ahí en color rojo, entonces sería la estructura que tiene una carga neta, una carga neta menos uno. Entonces, en este caso no era tan difícil, solamente había que situar bien el electrón en exceso que lo tiene el átomo de oxígeno y así quedan todos los electrones formando pares. Recordemos que en toda estructura de Lewis los electrones buscan formar pares para que el átomo esté estable. La estabilización por complementariedad de espines electrónicos y de esa manera el átomo también queda con su octeto completo y tenemos que la especie no es radicalaria. Hay casos en que es imposible, sin duda alguna, en que va a quedar una molécula en estado radical. Bueno, detengámonos un segundo ahora a el cálculo de la carga formal. Para determinar la carga formal del átomo teníamos que contar los electrones de valencia pero ahora dentro de la estructura molecular. Entonces, en el oxígeno vemos que hay siete electrones de valencia y recordamos que en el caso de la carga formal la carga formal era cuántos electrones tiene el átomo en estado neutro los electrones en estado neutro escribamoslo de la siguiente forma electrones en estado neutro menos los electrones que vemos ahí en la molécula pero siempre recordando que esto es en la en el átomo en su capa de valencia entonces la carga formal en este caso es igual los electrones que tiene el oxígeno en estado neutro cuando no forma parte de un compuesto es seis menos los electrones que vemos acá alrededor de él son siete por lo tanto su carga formal es menos uno entonces ¿es esa la carga que está aquí afuera? No, cuidado estoy hablando de carga formal ¿es este valor menos uno el estado de oxidación? No, tampoco así que mucho cuidado es un concepto distinto es simplemente el conteo de electrones que el átomo tiene en exceso o en defecto en este caso tenemos un electrón en exceso entonces para que todos entiendan ya eso significaría la carga formal y vamos a colocar aquí sobre el oxígeno que tiene una carga formal menos uno mucho cuidado el estado de oxidación que era un concepto ya dijimos un poquitito más abstracto era menos dos que indica el grado de polarización o la carga electrónica sobre dicho átomo en total pero el concepto de carga formal es solamente cuántos electrones tiene de más o de menos en su valencia en este caso tiene un electrón de más por eso que coloco un menos uno y si vamos acá al cloro vemos que en estado neutro tiene siete y acá en el problema tiene siete porque no le hemos ni quitado ni añadido entonces su carga formal es cero al hacer la resta está cero por lo tanto la carga neta del sistema cero menos uno ahora hacemos la sumatoria cero menos uno la carga neta del sistema es menos uno es un anión clorito entonces cuando un átomo cuando un elemento está formando una molécula en este caso una molécula iónica con perdón acá era hipoclorito con su primer estado de oxidación se utiliza el prefijo hipo y la terminación hito entonces hay una primera observación para efectos de nomenclatura es hipoclorito cuando repito está ocupando el primer estado de oxidación de un total de cuatro posibles ahora no todos los elementos tienen cuatro estados de oxidación posibles este tiene cuatro por lo tanto el nombre sería hipoclorito hipo significa lo más reducido lo que está bajo lo menor hipoclorito entonces cuando ocupa la segunda quitamos el hipo y solamente le llamamos clorito cuando ocupa el tercer estado de oxidación más avanzado más cinco cambiamos el hito por ato y se llama clorato y cuando ocupa el cuarto estado de oxidación posible el cloro tiene estos cuatro estados de oxidación posibles per clorato entonces añadimos el prefijo per y la terminación ato se mantiene entonces este es el patrón que vamos a tener siempre para cuando un elemento puede ocupar cuatro estados de oxidación posible que pasa si un elemento tuviese solo dos estados de oxidación posible bueno en ese caso ocuparíamos los del centro o sea si el cloro solo tuviera dos estados de oxidación diríamos tenemos la forma clorito o la forma clorato entonces podemos ver de que estos prefijos y sufijos nos ayudan a identificar verbalmente con cuál estado de oxidación está actuando el átomo bien habiendo desarrollado esta estructura vamos a la siguiente qué pasa ahora en el clorito no es tan evidente cómo vamos a conectar el otro oxígeno entonces vamos al segundo caso al anión clorito tendríamos cloro con sus siete electrones de valencia tenemos el oxígeno y tenemos que hay otro oxígeno que va a llegar por acá y va a tratar de conectarse al cloro y ustedes dirán y el electrón en exceso bueno el electrón en exceso lo dejamos para el final ok entonces mi consejo es que ese electrón en exceso la carga neta menos uno al final nos vamos a encargar de conectarlo por lo tanto aquí lo que podemos hacer es simplemente para desarrollar la estructura de Lewis es conectar y ya se nos acabó la capacidad de combinación del cloro como el cloro del periodo tres podemos aplicar esta regla mnemotécnica que dice que para seguir formando enlaces tenemos que separar este par electrónico como esta no es una clase de hibridación no vamos a entrar en el detalle técnico de lo que eso implica que es la promoción de un orbital de un electrón de un orbital p a un orbital d con la posterior hibridación en el átomo o sea para que esto suceda de separar un par electrónico es porque estamos sacando un electrón de un orbital p y lo estamos llevando a un orbital d de tal manera que la capacidad de combinación del átomo de cloro aumenta entonces separamos solo un par electrónico porque con eso nos basta para formar un enlace doble hacia ese oxígeno y ahora que hemos terminado de formar la unión molecular pensamos y decimos hay un electrón en exceso por lo tanto donde lo podemos ubicar en el oxígeno en el oxígeno porque él es más electronegativo y porque tenía un par electrónico sin compartir entonces ahora nos detenemos por un segundo y vamos a decir que la carga formal del oxígeno de la derecha sería menos uno vamos a ir anotando esos valores la carga formal es menos uno la carga formal del oxígeno inferior sería cero la carga formal del átomo de cloro central también sería cero porque tenemos que está con sus siete electrones de valencia no tiene ni más ni menos y por lo tanto la carga neta del sistema es la suma de todas las cargas formales y la carga neta del sistema es menos uno entonces todo esto lo podemos ilustrar así como menos uno con un paréntesis ahora de nuevo alguien va a decir pero el estado de oxidación del cloro es más tres qué significa eso otra vez no significa que le han robado tres electrones sino que indica el grado de polarización del cloro dentro del compuesto pensemos por un segundo veamos la estructura y nótese lo siguiente el cloro tiene tres electrones implicados en enlaces entonces lo podríamos destacar con otro color voy a utilizar un color rojizo para mostrar que el cloro acá tiene tres electrones implicados en enlace y esos tres electrones van a estar desplazados polarizados hacia los átomos de oxígeno tres electrones y el estado de oxidación era más tres entonces esa es la idea del estado de oxidación que el cloro polariza no es que ceda completamente sino que esos tres electrones están desplazados polarizados hacia los átomos de oxígeno y ahí el concepto de estado de oxidación así que por favor no confundir son cosas diferentes bien qué nos rastaría bueno qué pasa con el octeto el octeto del cloro sería los electrones que él tiene en estado basal destaquemoslo ahora en color verde más los electrones que son compartidos hacia él entonces si aplicamos este principio de considerar los electrones propios más los que le son compartidos hacia él en total tendríamos dos cuatro seis siete ocho nueve diez entonces vean desde izquierda a derecha dos cuatro cinco seis siete ocho y aquí abajo nueve diez mucho cuidado con contar los otros pares de los oxígenos eso no están siendo compartidos hacia el átomo de cloro entonces esto se expresa como un octeto decimos que el cloro tiene un octeto expandido de diez electrones y eso es posible recordar porque es del periodo tres y por lo tanto estamos ocupando orbitales de en el proceso lo dejo escrito ahí para que no lo olviden entonces en también en los otros videos de apoyo que tenemos sobre el tema de hibridación ahí se explica cómo es que un electrón es transferido a un orbital de la promoción electrónica y luego cómo ocurre la recombinación orbital para formar el híbrido respectivo o sea en este caso podemos hibridar fácilmente con una estructura de tipo sp3 podemos generar un híbrido tetraédrico claramente la estructura es angular pero como este video solamente de estructuras de Lewis formación de enlace y cálculo de cargas vamos a tener hasta acá el análisis esa sería entonces la estructura de clorito vamos a la siguiente entonces qué pasa con la estructura de clorato cómo va a haber un respaldo digital de esto la grabación de este de esta pequeña sesión voy borrando y luego ustedes pueden tomar apunte una vez que tengan el video de respaldo bien en la estructura de clorato ya subimos un nivel más el estado de oxidación según el cálculo inicial da más 5 entonces procedemos de nuevo con nuestra forma mnemotécnica de proceder que sería simplemente dibujar los electrones y orientar tres oxígenos alrededor del átomo de cloro entonces podríamos orientar podríamos orientar de esta manera acá arriba vamos a colocar otro oxígeno y en la parte inferior también recordar que el oxígeno tiene dos pares electrónicos que ya no los puede compartir entonces de nuevo vamos a quedar cortos en la capacidad de enlace al formar uno y por lo tanto ahora ustedes dicen tenemos que separar pares electrónicos dado que el átomo es del periodo tres entonces puede separar cuántos separamos solo se separan los electrones que sean justos y precisos para formar enlaces ni más ni menos por lo tanto tenemos que separar dos pares electrónicos para que cada oxígeno pueda formar un enlace doble de tal manera que cada oxígeno superior e inferior quede con su octeto completo entonces al separar podemos ahora formar un enlace doble un enlace doble y de nuevo como el anión tiene carga neta menos uno al oxígeno de la derecha le colocamos el electrón en exceso esa sería entonces la estructura de Lewis y ahora de nuevo nos vamos a detener un segundo a calcular cargas formales el único átomo que tiene una carga formal diferente de cero sería el oxígeno de la derecha entonces para que todos lo vean voy a dejarlo destacado ahí en su valencia dentro de este nuevo compuesto tiene siete electrones y su carga neta es menos uno tiene un electrón en exceso de nuevo no es el estado de oxidación del oxígeno es la carga formal del átomo los oxígenos superiores e inferiores tienen cero así que no vamos a escribir nada esta vez cuando es cero uno no la escribe y el átomo de cloro central también tiene un estado de oxidación de cero así que no vamos a escribir nada y es evidente que la suma de todo esto nos da un total de menos uno vamos al octeto del átomo de cloro no a la carga formal sino al octeto y por lo tanto sería contar los electrones propios más los que les son compartidos de nuevo mucho cuidado con considerar electrones de más solo los que son compartidos por el enlace más los que el tiene entonces si contamos tendríamos dos cuatro seis ocho diez doce un octeto expandido de doce electrones entonces nuestro cloro tiene octeto expandido de doce electrones no olvidar es del periodo tres tiene orbitales de vacíos donde dichos electrones en exceso que serían cuatro están siendo ubicados es esto más o menos estable que un octeto normal podríamos decir de que es tan estable como un octeto normal esta virtud del átomo se debe única y exclusivamente a los orbitales de que están vacíos entonces logramos formar el anión clorato con tres enlaces que son simétricos ahora de nuevo ya aquí hay cosas que van a quedar ya para más adelante para las cátedras un poquito más avanzadas estos tres enlaces son formalmente hablando equivalentes ahora alguien va a decir pero hay dos dobles y uno simple sí pero por el fenómeno de resonancia el oxígeno de la derecha hace resonar entra en conjugación uno de sus pares electrónicos en el sistema formando un enlace doble y migrándose un par electrónico sobre el oxígeno superior o el inferior haciendo que todo este sistema tenga una equivalencia en longitudes de enlace y en fuerza de enlace también desde el punto de vista molecular es claro que esta molécula no va a tener esta forma no va a ser plana sino que cuando aplicamos los principios de la geometría molecular concluimos de que este compuesto tiene una estructura piramidal hay un par electrónico que sobra entonces la molécula adopta una forma como de una pequeña pirámide eso queda entonces para más adelante todas esas consideraciones ya geométricas de hibridación y de enlace bueno y para concluir este análisis inicial vamos a ver el clorato el último que tiene estado de oxidación más 7 ah bueno un pequeño comentario en el clorato la carga formal del cloro es 0 pero tratemos de entender por qué aquí se menciona que el estado de oxidación es más 5 según nuestro cálculo observen lo siguiente cuántos electrones están implicados en enlace entonces destaquemoslo voy a usar el color no sé si con amarillo se verá a ver se ve muy tenue así que vamos a ocupar el mismo color rojo solamente electrones implicados en enlaces del cloro tiene un total de 5 electrones implicados en enlace y esos 5 electrones están polarizados o sea están desplazados hacia los oxígenos electronegativos es un concepto insisto un poquitito abstracto la idea central es que estos electrones por así decirlo están más cerca son más atraídos hacia los oxígenos que hacia el mismo cloro por la electronegatividad de los oxígenos el oxígeno también es un átomo más pequeño que el cloro entonces acerca más estos electrones hacia su propio núcleo por eso que el estado de oxidación es más 5 es como que el cloro estuviera cediendo aunque no lo está haciendo técnicamente hablando cediendo 5 electrones se está polarizando quedando con ese estado de oxidación de más 5 porque 5 electrones están implicados en enlace bien entonces un segundo para borrar y hacer lo último que sería el perclorato bien en el último caso recordar esto que dijimos ya per y ato estamos ocupando el cuarto estado de oxidación de nuestro cloro el clorato tendríamos que el cloro se rodea ahora de 4 oxígenos y bueno aquí voy a ir un poco más rápido yo creo que la idea central ya se ha entendido y rodeamos alrededor de nuestro cloro los oxígenos dibujemos los oxígenos en otro color intencionalmente dibujo el primero de esta manera con el otro par electrónico hacia la derecha para ilustrar que aquí solo vamos a poder formar un enlace segundo y ahora voy a borrar ahí el otro oxígeno va a llegar por el otro lado y el otro lo dibujamos arriba entonces se forma una estructura perfectamente simétrica y estamos obligados en este caso a separar tres paredes electrónicos por lo tanto aumentamos al máximo la capacidad de combinación de nuestro cloro puede hacer esto porque es del periodo 3 y por lo tanto formamos los enlaces va a formar enlaces dobles y este enlace simple repito técnicamente hablando son todos los enlaces iguales por la resonancia lo que se explica más adelante ya ahora solamente nos convoca acá a generar la estructura de Lewis y la carga neta es menos uno por lo tanto el oxígeno de la derecha recibe a dicho electrón en exceso para que su octeto quede completo y no quede ningún electrón desapareado ahí tenemos entonces el electrón en exceso por eso que la carga neta del sistema es menos uno no sería menos uno si es que por ejemplo en vez de este electrón donado tuviésemos aquí el enlace a un protón como en el ácido perclórico donde el oxígeno hace un enlace covalente a un protón bien entonces de nuevo ya nos detenemos un segundo y vemos que este átomo de oxígeno es el único con una carga formal distinta de cero todos nosotros tienen cargas formales de cero pero si contamos ahora los electrones implicados en enlace de nuestro cloro vemos que está implicando en enlace sus siete electrones de valencia por eso que el estado de oxidación era más siete los siete electrones los implica en formar enlaces por eso su estado de oxidación es más siete siete electrones desplazados hacia los oxígenos y el octeto el octeto de este cloro sería sus siete electrones más los que le son compartidos solamente eso los otros no los oxígenos no están implicando los otros electrones y por lo tanto tendríamos siete ocho nueve diez once doce trece y catorce tenemos un octeto expandido de catorce electrones finalmente un comentario al margen nuevamente la molécula no es así plana no tiene forma de cruz con ángulos de noventa grados sino que de acuerdo a la teoría de la sede de valencia este tipo de estructura adopta una disposición espacial tetraédrica la estructura de Lewis solo nos permite llegar hasta acá para entender la conectividad interatómica pero después aplicando los principios de hibridación de la teoría de la sede valencia se concluye que esta molécula tiene una forma tridimensional tetraédrica bien con esto hemos terminado entonces esta primera parte inicial de estado de oxidación estructuras de Lewis carga formal tipo de octeto tipo de enlace en todos los casos son enlaces covalentes así que vamos a resolver ahora una serie de otras estructuras un poco diferentes también relacionadas con nomenclatura inorgánica básica así que un segundo para que tomen nota y poder borrar la imagen la imagen es Bien, vamos a proceder entonces a la siguiente tabla En la siguiente tabla tenemos los compuestos covalentes binarios del tipo 3 o sea, en este caso son dos elementos y una cantidad variable de átomos pero la cantidad de elementos es 2 Interesantemente tenemos los óxidos de nitrógeno Primero, se menciona acá, el monóxido de dinitrógeno se llama así porque solo contiene un oxígeno Mono significa uno Ampliamos esto un poco Dinitrógeno porque hay dos nitrógenos Esta es la forma sistemática de nombrar los óxidos de no metales Nombre común, óxido nitroso También conocido como el gas de la risa Antiguamente se ocupaba como anestésico y producía como efecto adverso que el paciente experimentaba risa incontrolable, muy extraño Algo genera en el sistema nervioso sin duda alguna Segundo, monóxido de nitrógeno Solo un oxígeno, mono dijimos significa uno Un nitrógeno También conocido como óxido nítrico Ese es el nombre de pila común Pero el nombre IUPAC sistemático es monóxido de nitrógeno Y este gas tiene una implicancia biológica trascendental Por cuanto lo tenemos en la sangre El monóxido de nitrógeno se libera en las arterias El monóxido de nitrógeno es un potente vasodilatador Y luego una serie de otros gases de nitrógeno Los cuales son, en términos general, bastante contaminantes Dióxido de nitrógeno Luego, di-trióxido, perdón Sería en español, lo estoy leyendo al revés Porque es en español Trióxido, tres oxígenos De dinitrógeno Tetróxido o tetraóxido De dinitrógeno Y pintóxido de dinitrógeno Entonces, ¿cómo resolvemos la estructura del IUPACA? ¿Quedarán algunas estructuras con octeto incompleto? Bueno, veamos Ya, siempre cuando tenemos estas variaciones Con nitrógeno Generan algún inconveniente Y mucho cuidado Que todos estos son Moleculas Con carga neta cero Son óxidos de nitrógeno con carga neta cero En el primer caso Hay dos nitrógenos y un oxígeno Entonces Vamos a dibujar nuestro oxígeno Como átomo central Y luego tenemos dos átomos de nitrógeno Y la capacidad de combinación del nitrógeno Sabemos que Es elevada Entonces podríamos dibujar así Uno Dos Tres Y para el otro lado Otro nitrógeno Uno Dos Y tres Y sus dos pares juntos Recordemos que el nitrógeno Tiene Valencia cinco El oxígeno Tiene valencia seis Y pregunta ¿Alguno de ellos puede hacer octeto expandido? No Porque son todos del periodo dos Así que Bueno Oxígeno y nitrógeno Nitrógeno Valencia cinco Oxígeno Valencia seis Ambos son del periodo dos Solamente tienen orbitales p Y por lo tanto No pueden hacer El octeto expandido Entonces La pregunta es ¿Cómo vamos a Combinar en este caso? Dado que No podemos ¿No es cierto? Generar el octeto expandido Bien Si pensamos por un momento En el estado de oxidación En el primer compuesto Que estamos resolviendo El estado de oxidación sería Dos veces El estado de oxidación Del nitrógeno Más Menos dos Que es el estado de oxidación Del oxígeno Igual cero Entonces nos queda Que el estado de oxidación Del nitrógeno Es igual a más uno Esto Da la idea Por así decirlo De que Cada nitrógeno De alguna manera Estuviera Participando Con Un electrón Da la idea ¿No es cierto? De que El nitrógeno De alguna forma Está En promedio Ya porque No necesariamente Los dos se conectan Igual Desde el punto de vista De la estructura De Luis Pero en promedio Es como si Cada uno de ellos Estuviera Participando del enlace Con un electrón Entonces una estrategia Para empezar a resolver esto Es simplemente Comenzar A interconectar Pero mucho cuidado Pero mucho cuidado No olvidando Que no podemos Formar Octeto Expandido Así que mucho cuidado En ningún Caso Vamos a generar Un octeto Expandido Entonces si Generamos eso El NO Bueno Aquí Estaríamos generando La estructura De abajo Que dice Monóxido De nitrógeno NO Donde ya En la teoría De enlace De valencia Se nos queda Un poquito Corta Para explicar Cómo es la Conectividad Dado que Quedaría aquí Este nitrógeno Radical Pero cuando uno Aplica Ya temática De otras cátedras De otros videos Cuando uno aplica La teoría De orbital molecular Ahí se da cuenta Uno que Puede ocurrir Ya cierto Ordenamiento electrónico Superior Por así decirlo La teoría De enlace De valencia Y ya se empieza A quedar corta Con Moléculas Tan sencillas Como esta Bueno pero Más allá de eso La estructura Del UIP Cómo conectamos El otro Nitrógeno Ya el oxígeno Quedó Totalmente Saturado Ya no podemos Hacerle octeto Expandido Mucho cuidado Con decir Bueno vamos a Separar un par Electrónico Para tratar De conectar No no podemos Hacer la técnica De ampliarle El octeto Pero si podemos Hacer La técnica De transferencia Electrónica Que en algún Momento del pasado Hemos mencionado Donde vamos a Y como ejercicio Mental Decir que el oxígeno Lo que puede hacer Es transferir Un electrón A un Nitrógeno Para que su capacidad De enlace Se incremente Entonces Lo que estamos Diciendo Es lo siguiente Es que Un electrón Marquémoslo Del oxígeno Es transferido A un nitrógeno O sea Técnicamente Hablando Técnicamente Hablando Ocurre una Transferencia Electrónica Una coordinación Que no es muy Simple ya De ver Y por eso Insisto La teoría De enlace De valencia Aquí se nos queda Un poquito corta Pero Tenemos que Zafar con un método Mnemotécnico Como llegamos A la estructura De Lewis ¿Por qué digo Que no es Muy fácil Ni muy evidente Hacer esto? Porque claro Uno no esperaría Que el átomo Más electronegativo Sea el que Se coordine O que haga La transferencia Hacer el nitrógeno Pero para efectos Mnemotécnico Es muy útil Pensar así De que el oxígeno Expande su capacidad De combinación Solamente Transfiriendo Un electrón Al nitrógeno Entonces ahí Le va a quedar ahora Un electrón libre Entonces hagamos Ahora la transferencia Aquí en la misma imagen Con limitaciones de espacio Yo voy a ir borrando Y voy a transferir Aquí mismo Para el lado El electrón Entonces me quedaría El nitrógeno ahí Entonces alguien va a decir Pero ¿Y el octeto? No, no le hemos expandido El octeto Solamente le transferimos Un electrón Que perfectamente Lo podía recibir Porque aquí estaba Este electrón libre Y por lo tanto Ahora podríamos pensar En formar Un enlace Entonces si hacemos eso Nótese lo siguiente Ya si formamos ahora Por ejemplo Para que me quede Más o menos ordenado El dibujo Lo voy a hacer así Si formamos ahí Un enlace Vemos que todavía Estamos Un poquitito Cortos Por así decirlo ¿No cierto? En cuanto a Explicar la molécula No es muy Fácil ya De entender Todavía Cómo es que esto Puede quedar así Si desde el punto de vista De la estabilidad Tendríamos un nitrógeno A la izquierda Radicalario Radical O sea con un electrón Desapareado Y a la derecha Otro nitrógeno radicalario Eso no es para nada estable Entonces La estructura de Lewis Todavía no la podemos dejar así Algunas ideas Que pueden surgir Que a veces es muy común En la mente del estudiante Formar ciclos exóticos Por ejemplo En este caso Decir que el nitrógeno De la izquierda Se cicla Se conecta Con el nitrógeno De la derecha Formando un ciclo De tres átomos No va a ocurrir No va a ocurrir Porque desde el punto de vista Geométrico Eso quedaría Con una enorme tensión angular Los átomos Quedarían muy cercanos En el espacio Así que La posibilidad Que eso ocurra Es cero No hay formación De un ciclo A este nivel No va a ocurrir Pero podemos De nuevo Echar mano De esta regla Mnemotécnica Que dice que Para aumentar La capacidad De enlace De un átomo Cuando no es Del periodo tres Cuando no puede Hacer octeto expandido Transfiramos otro electrón ¿A dónde? Bueno Si ya le transferimos Al de la derecha Transfiramos ahora Al de la izquierda Entonces Tomemos un electrón Nuevamente De ahí Por ejemplo Y lo movemos Hacia ese nitrógeno Que estaba Radicalario Para que forme un par Tiramos para allá El electrón Se forma un par Y por lo tanto Nuestro nitrógeno Queda ¿No cierto? Estabilizado Electrónicamente hablando Octeto No hay ningún problema Porque no le estamos Generando un octeto expandido Solamente estamos Formando el par Donde lo podía hacer ¿Ya? De ahí vamos a contar Los octetos En todo caso Al final Siempre hay que hacer eso Revisarse al final Del problema Tienen que revisar Si es que el octeto Quedó bien Las cargas La carga total Del sistema Mucho cuidado Con crear electrones O hacer desaparecer Electrones Hacia la nada Eso no va a pasar No se van a crear electrones Ni se van a destruir electrones Se tiene que completar El sistema Quedando con Los electrones Que correspondan Y las cargas respectivas No pueden crear cargas Ni crear materia Bien Entonces voy a borrar aquí Para efectos prácticos Ya para no estar Redibucando otra vez Yo espero que se haya entendido El electrón es transferido Y por lo tanto Queda ahora Al lado del nitrógeno Ahí Entonces ¿Qué hacemos ahora? El oxígeno de nuevo Aumentó su capacidad De enlace En un electrón Por lo tanto Ahora podemos Finalmente decir Que forma El último enlace Que le faltaba Con el oxígeno de la derecha Con el oxígeno de la derecha Entonces tenemos ahí Nuestra estructura Final La estructura Estabilizada Desde el punto de vista De Lewis Eso no se ve muy bien Así como quedó Entonces vamos a hacer Un esfuerzo De reordenar Y vamos a hacer Un pequeño comentario Sobre el estado de oxidación Porque todavía hay algo Que aquí No es muy evidente Vamos a reordenarla Pero aprovechando Que ya está ahí Observen lo siguiente El oxígeno de la derecha En esta forma Tendría un total De dos Cuatro Seis electrones En su valencia Y por lo tanto Su carga formal Sería en esta forma Menos uno El oxígeno De la izquierda Lo mismo Dos Cuatro Seis Y por lo tanto Tenemos que su carga formal Es menos uno El oxígeno del centro Bueno Acá tenemos un problema Por lo cierto Quedó con cuatro O sea Quedó con una deficiencia Brutal de electrones Tenemos que estar Con cuatro En vez de seis O sea Su carga formal En esta estructura De Lewis dada Sería más dos Entonces eso no es muy Eh Armónico Ni muy cómodo Para el oxígeno Logramos Zafar la estructura Logramos crear La conectividad Pero desde el punto De vista de La electronegatividad No parece muy Obvio Que el oxígeno Quede más dos Entonces si Reescribimos la estructura Vamos a ver lo siguiente Ah pero antes Muy breve El octeto Cuidado con eso Que eso si se está cumpliendo En ningún momento Hemos transgredido Lo que decíamos Sobre el octeto No podemos generar En este caso Para ningún átomo Octeto expandido Entonces si le contamos Al oxígeno A pesar De su carga Anómala Tendríamos que Hay cuatro electrones Sobre él Cinco seis Y a la derecha Siete ocho O sea Cumple con el octeto Lo mismo los nitrógenos Tenemos dos Cuatro seis Más los compartidos Ocho Entonces todos los octetos Están siendo Cumplidos Vamos hacia abajo Entonces La forma Un poquitito más Armónica De esto sería Dibujarlo así Y no es cierto No olvidar Que aquí lo estamos Representando Con las cargas Formales Menos uno Menos uno Y más dos Bien Hay otra manera De entender Esta estructura De Lewis Que no sea esta Claro que sí Aquí nosotros Lo que estamos formando Es una estructura Lineal Con una conectividad Doble Pero también Podríamos pensar De algún modo Que dado que el oxígeno Es el átomo Electronegativo En realidad Él Concentra la carga Entonces después de haber Llegado a esta estructura Podemos hacer un Reordenamiento Entonces Podemos decir Que Dado que la lógica Nos dice que el oxígeno Es el átomo más Electronegativo Sería lógico pensar Que en ambos casos Ocurre Una transferencia Hacia el oxígeno O una resonancia Como le quieran llamar Dado que el oxígeno Es un átomo Más electronegativo Que nitrógeno Tiene Completo sentido O sea En realidad El enlace No sería De tipo doble Sino más bien De tipo simple O si quieren Podríamos decir De cierta longitud Intermedia Entre doble Y simple Entonces ¿Por qué hacemos esto? Porque Tenemos que crear Una estructura Un poquitito más lógica Ahora desde el punto de vista De la carga Sobre el oxígeno Al hacer esto Vamos hacia abajo Bueno en realidad Hacia la derecha mejor Porque ahí No me queda mucho espacio Entonces Si hacemos esto Si hacemos Este movimiento De doble transferencia Nos quedaría El oxígeno Con dos pares electrónicos Nos quedaría Un nitrógeno Hacia la derecha Un nitrógeno Hacia la izquierda Tendríamos entonces Uno, dos Tres Cuatro Nitrógeno Uno, dos Tres, cuatro Y ahora A recalcular todo Bueno ahí no se ve Muy bien Este enlace Así que lo voy a enderezar Un poquitito Parece un enlace Doblado Ahí se ve un poco mejor Al hacer esto El oxígeno Ha recuperado De alguna manera Sus electrones Y ha quedado Bueno dibujémoslo De forma explícita Con una carga formal De cero Entonces Si contamos los electrones De valencia Sobre él Entonces ahora Pasó de más dos A cero Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis electrones De valencia Cero Octeto Bueno tiene seis Siete Y el del otro lado Ocho O sea tiene octeto Completo No hemos transgredido Ni el octeto Ni la carga formal Posible ¿Qué pasa con los nitrógenos? Esto es simétrico Ya tendríamos que Cada nitrógeno Tiene uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco ¿Y cuántos electrones Tiene en estado Neutro? En estado neutro Tiene cinco Entonces Tendría carga formal Cero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Hay un único Problema acá ¿Cuál es ese problema? Que tendríamos cinco Electrones De Carga formal Marquémoslo acá Dos Cuatro Cinco Y tendríamos que Su octeto Ha quedado Dos Cuatro Seis Incompleto Consiguiremos Este octeto ¿No cierto? Que es el octeto Los electrones Perdón Compartidos Serían Dos Cuatro Seis Tendríamos entonces Que ahora está Con un octeto Incompleto Y si vemos el oxígeno De la derecha Misma situación Tiene cinco Electrones De valencia O sea Su carga Formal Es cero Pero Solo un enlace Y por lo tanto Tiene un octeto Incompleto También Entonces Los dos nitrógenos Están quedando Con octeto Incompleto Entonces La pregunta Que surge acá Bueno Desde el punto de vista De las cargas Está todo bien Tenemos la carga Total cero El oxígeno central Está bien Porque además Él tiene octeto Completo Los nitrógenos Tienen cinco Electrones De valencia Pero Desde el punto de vista Del octeto Esto no está Nada de bien Entonces La pregunta No es cierto Es ¿Cuál de las dos Estructuras Es la correcta? En realidad Ambas O sea La realidad Es un promedio De ambas Podríamos decir Que los enlaces Tienen una longitud Promedio Entre enlace doble Y enlace simple Desde el punto de vista Del octeto Sin duda alguna La primera Es la más Estable Desde el punto de vista De las cargas La segunda Nos permite explicar Mejor Por qué Por ejemplo El estado de oxidación De nitrógeno Era más uno El estado de oxidación De nitrógeno Era más uno Porque si vemos En la estructura De la derecha Cada uno de ellos Participa Solo Con un electrón El cual va a estar Más desplazado Hacia El oxígeno Electronegativo Entonces La estructura De octeto Incompleto Nos permite Entender mejor El estado De oxidación De los nitrógenos Y del oxígeno Obviamente En la molécula Pero la estructura Que concluimos Inicialmente Nos explica mejor Cómo es la estabilización Del octeto Entonces De nuevo Ya quedamos Un poco cortos Con la teoría De la C De valencia Pero hazte decir Que la estructura De Lewis Final Sería un promedio Por así decirlo Entre ambas O sea La forma final De la molécula Sería un promedio De ambas Al mismo tiempo Entonces Para efectos prácticos Ya podríamos decir De que El resultado final Es una contribución De ambas estructuras De Lewis Y la resonancia Cuando veamos Resonancia Más adelante Nos va a permitir Entender un poco Mejor Cómo es que Estos electrones En realidad Están en movimiento Y por eso Que se genera Una longitud De enlace Intermedia Entre enlace Simple y doble O sea Estos enlaces Nitrógeno Oxígeno No son tan largos Como un enlace Simple Pero tampoco No son tan cortos Como un enlace Doble Tienen longitud Intermedia Lo cual Está de acuerdo Con este razonamiento De que En realidad La forma final Es un híbrido Intermedio Entre ambas Estructuras posibles ¿Cuál de las dos A mí me gusta más A mí en lo personal Me gusta más La primera Porque deja Todos los octetos Completos Aunque la segunda Sin duda alguna No explica Un poquitito Más el estado De oxidación Bien Entonces Ese sería El primer compuesto Un par de segundos Para que anoten Y pasamos A la siguiente estructura Bien Hacemos a la segunda La segunda Dice N O Que ya lo habíamos Realizado Inicialmente Entonces Brevemente El óxido Nítrico O el monóxido De nitrógeno Que es este gas Que mencionamos Que tiene propiedades Vasodilatadoras Sería de la siguiente forma Limpiemos la imagen Bien Un segundo entonces Para ir generando Aquí mismo El desarrollo NO O monóxido De nitrógeno Tenemos el nitrógeno Con sus cinco Electrones de valencia El oxígeno Que tiene seis Y aquí empieza otra vez Todo este jueguito Ya del tira y afloja De los electrones Y como lo hacemos Bueno Si formamos inmediatamente Un enlace doble Vemos que ya se acaba La molécula El nitrógeno El nitrógeno Quedaría con un par Electrónico libre Ahora Alguien podría decir En base al razonamiento Anterior Bueno Transfiramos un electrón Del oxígeno Del oxígeno Hacia el nitrógeno Que a pesar de ser Menos electronegativo De esa manera Le llenamos Por así decirlo Su valencia Bueno Pero el problema Es que al hacer eso Solucionamos el problema En el nitrógeno Pero nos va a quedar El problema En el oxígeno Va a quedar con un electrón libre Y no hay más capacidad De combinación Viceversa No podemos transferir Un electrón libre Del nitrógeno Hacia el oxígeno No hay manera El estado de oxidación En este caso Nótese que acá Mucho cuidado Ya la carga formal En los dos casos En esta estructura Es cero Pero el estado de oxidación Del nitrógeno Sería Más dos El estado de oxidación Del nitrógeno En este caso Más dos Y esta misma estructura Tal como la dibujamos Así Es consecuente Con este estado de oxidación Porque nos dice Que de alguna manera El nitrógeno Está implicando Dos electrones En la formación De los enlaces Más dos Dos electrones Formando Enlace Un enlace doble Entonces Podríamos decir Que la estructura Termina acá Solamente un comentario Adicional Bueno primero El nitrógeno Estaría con un octeto Incompleto Lo que haría Que este compuesto Sea reactivo Y ciertamente Lo es Tenemos ahí El conteo Serían Cinco Seis Siete Entonces El nitrógeno Estaría quedando Con un octeto Incompleto De siete electrones Mientras que el oxígeno Si está quedando Completo Con ocho electrones Y con una carga Formal De cero El primero También con carga Formal De cero Carga total Del sistema Cero Entonces Podríamos decir Que desde el punto De vista De El Enlace El Óxido O monóxido De nitrógeno U óxido Nítrico Nombre de pila En realidad Por el fenómeno De resonancia Que vamos a profundizar En el futuro Tiene Una longitud De enlace Intermedia Entre enlace Doble Y enlace triple No puede formar Formalmente Un enlace triple Porque el oxígeno No puede hacer octeto Expandido Ya Pero en la práctica Consigue Una longitud intermedia Lo cual se puede explicar En cierta medida Ya no por la teoría De enlace de valencia Sino que un nivel Un poquitito superior Por la teoría De orbital molecular Pero hazte decir Que para la estructura De Lewis No tenemos Como en este caso Formar Otro enlace Porque si no El oxígeno Nos quedaría Con el electrón Desapareado Si es que transferimos El electrón Así que Por eso No lo vamos a hacer Si Respecto a la pregunta Que hay en el chat Efectivamente Cuando una molécula Queda con octeto Octeto incompleto Siempre es Reactivo O sea Tiene una elevada Reactividad química Siempre que una molécula Queda con un octeto Incompleto En este caso El nitrógeno Es un compuesto Reactivo Es un compuesto Que busca Reaccionar Con el entorno Para Conseguir el octeto Completo O sea Se va a descomponer Va a formar Otra molécula No se queda Tranquilo Por así decirlo Tiene una elevada Reactividad La palabra es Reactividad No radiactividad Eso es otra cosa Ya La palabra es Reactividad Así que Hasta acá Estaría Completado Ya el problema Insisto Ya con las estructuras De Lewis Podemos llegar Hasta acá Más adelante Vamos a expandir Un poquitito Esto Hacia la teoría De orbital molecular Y ahí vamos a poder Hilar un poco más fino Pero para efectos De Lewis Ya no podemos Hacer más Porque en ningún caso Podemos formar Octeto expandido Siempre nos va a quedar Un electrón desapareado Así que La estructura Se termina Acá En este punto Pasamos a la siguiente Que dice NO2 Dióxido De nitrógeno Ya cuidado Que no es igual Que al principio No confundir Monóxido de dinitrógeno Distinto a dióxido De nitrógeno NO2 Limpiemos la imagen Entonces En el NO2 Nótese lo siguiente Ahora son Dos oxígenos Un nitrógeno Que va a ser Nuestro átomo central Y tenemos En este caso Que la estructura Tendría un estado De oxidación De más Cuatro Sobre el nitrógeno Dado que oxígeno Es menos dos Menos dos Por dos Menos cuatro Más cuatro Da el total De cero Son todas moléculas Con carga neta Cero Así que el estado De oxidación Es más Cuatro Cuatro electrones Implicados En enlace Bueno Vamos Hacia allá Para ver Cómo podemos generar Una estructura De luz Discoherente NO2 Uno Dos Y tres Y los dos oxígenos Uno a cada lado Veamos cómo podemos Entonces Ingeniarnos Para generar La respectiva Conectividad Ya Entonces Lo primero Y más simple Empezar a formar Los enlaces Si cualquier duda Manifiestela A través del chat De la cátedra No hay ningún problema Formamos un enlace doble Hacia cualquiera De los dos Ya tenemos simetría Acá Entonces Formamos el enlace doble Y ahora podemos formar Un enlace simple Y ya quedamos cortos Nuevamente Tenemos esta situación En que un oxígeno Está quedando Con el octeto Incompleto El oxígeno De la derecha En este caso Entonces Ahí podemos De nuevo Ya adelantarnos Un poquitito Y decir que en realidad Este electrón Está resonando Dentro de la estructura Porque el enlace doble Que hicimos Hacia el oxígeno De la izquierda También pudo haber estado En realidad Hacia el oxígeno De la derecha Entonces Como que hay Medio enlace Para un oxígeno Y medio enlace Para el otro Pero Eso no es algo Que podamos representar En una estructura De LUIS Convencional Por lo tanto En este caso En particular No veo forma Ya en que podamos Mejorar la estructura Transfiriendo Un electrón De un lado A otro En este caso Entonces Tenemos que La capacidad De combinación Estaría Completa Porque si sacamos Un electrón Del nitrógeno Y lo transferimos Al oxígeno Va a quedar Ahora El nitrógeno Ya del centro Va a quedar Radicalario O sea esto Tomar Un electrón De acá Transferirlo Para acá Si Tiene mucho sentido Desde el punto De vista De dejar A nuestro oxígeno Lleno Pero el nitrógeno Va a quedar Radicalario Y si al mismo tiempo Tomamos un electrón De acá Para transferirlo Al nitrógeno Ahora el oxígeno De la izquierda Quedaría Radical O sea con un electrón Desapareado No formando par Y por lo tanto No hay manera De que podamos Reestructurar Esto de una forma Un poco más Armónica Yo no lo veo En este momento No lo veo claro Cómo podríamos Generar una estructura Que quede mucho Mejor Desde el punto De vista De los enlaces Profe Si adelante Si mueve Un oxígeno Hacia abajo Entonces El oxígeno Que está a la derecha Tiene el doble enlace Hacia la derecha Y el que está abajo Doble enlace Hacia abajo A ver Si movemos Un oxígeno Hacia abajo ¿Un electrón Se refiere? No El oxígeno entero Pero hacia abajo Del nitrógeno Porque Abajo del nitrógeno Hay dos Electrones Sí La estructura Es NO2 Son solamente Dos oxígenos Y yo no sé Si puedo habilitar Creo que se puede Habilitar Incluso acá La opción De que ustedes Puedan rayar No sé si Tienen la opción De rayar La pantalla Activada Si tienen la opción De rayar La pantalla Activada Pueden Rayar Sobre la estructura Para hacerme ver Cuál es la idea Que están proponiendo ¿Ya? Yo acá veo Ya la función De rayado En este momento Entonces Muy probablemente Ustedes también La tengan activada Si ahí veo Que Antonella Está rayando En la superficie Entonces Con confianza Ya hagan aquí La observación Pueden rayar Aquí directamente Para hacerme ver Cuál es Ya la observación De mover El oxígeno Hacia abajo Ya perfecto Entonces Si no es cierto Es un desafío Dibujar Con el mouse Sobre la pantalla Virtual A ver Recordemos que Antonella Y recordemos que Este compuesto Solamente tiene Dos oxígenos Es NO2 No es NO3 Tal vez Esa es la confusión ¿O no? No Es que Si le borramos El oxígeno Que está Hacia el lado izquierdo Queda igual La estructura ¿O no? Ah ya A ver Voy a borrar Ahí mismo Ya voy a borrar Ahí mismo Para tratar De entender Lo que está dibujando Que es así ¿No es cierto? El oxígeno El enlace doble Borrar todo lo de acá Y dejarlo así Así ¿No es cierto? Entonces yo voy a dibujarlo acá Y por lo tanto Ahora voy a proceder A borrar la anotación Para Un segundo Entonces ¿Esa era la idea? Sí No sé si está Correcto Ya no Qué bueno que lo propone Porque Desde el punto de vista De la conectividad Pareciera ser ¿No es cierto? Que hay Cierta Armonía En esto Pero el nitrógeno Si hacemos esto Que habíamos dicho Anteriormente Separar El nitrógeno Todavía tendría acá Un electrón Libre O sea A ver Voy a borrarlo aquí Para que se vea mejor Un segundo Ya La estructura Que nos dice Antonella Sería así Con el enlace doble acá Y abajo Abajo Dejar un enlace Doble Hacia un Oxígeno ¿Y cuál sería el problema Acá? Miren Tendríamos que Aparentemente El nitrógeno Acá está ocupando Sus uno Dos Tres Cuatro Cinco Electrones De valencia Entonces Se ve desde el punto de vista De la valencia Bastante bien Pero Más que el problema De que todavía Nos queda un electrón Libre Que lo voy a marcar Acá en color rojo O sea Todavía El nitrógeno Acá estaría Radicalario Más que ese problema El problema Fundamental ¿Qué pasa con el nitrógeno central? ¿Qué problema estamos generándole Al nitrógeno central? Muy buena la observación Ya por cierto De generar esta estructura Que bueno que me lo propone Porque nos permite Clarificar esto A nivel conceptual Que para la prueba Mucho cuidado El nitrógeno No es del periodo Tres Ni superior No es del periodo Cuatro No es del periodo Dos Entonces ¿Qué problema Tiene acá el nitrógeno? Insisto Aquí el electrón Radicalario Pasa a segundo plano Hay otro problema Más grave Que estamos generándole Al nitrógeno Pregunta ¿Cómo está su octeto En esta estructura De LUIS Propuesta? Hay cosas que cuenten No más Yo lo voy a marcar Muchas gracias No es cierto Tenemos un octeto Que está expandido Entonces Nóteses lo siguiente Si consideramos Los electrones propios Más los que son compartidos Hacia oxígeno Entonces Si contamos ahí El total Tendríamos Dos Cuatro Seis Ocho Nueve Entonces Tenemos un total De nueve Electrones Y por lo tanto Tenemos un octeto Expandido El octeto Expandido De nueve Está prohibido Porque En el periodo Dos Máximo Solamente Podemos tener Ocho electrones En esa capa Entonces Hay un electrón Que nos sobra Y claramente No sé Si alguien podría decir Bueno Saquemos ese electrón Y tirémoselo A algún oxígeno No se puede Porque ya Los oxígenos Están llenos También Con un octeto De ocho Si le cuentan Ahí a cada oxígeno También tendría ocho Por lo tanto No puede ser No podemos regalar El electrón A ningún oxígeno Porque ninguno Lo va a poder recibir Ahora Una pequeña observación Ya Trascendental Sin embargo En este problema Es que también existe El siguiente cation Voy a escribirlo Aquí al lado Existe el cation N O2 Más Y ese sí Que tendría Una estructura De este tipo Lineal Por cierto Y ahí ese electrón Que ustedes ven En el nitrógeno No va a estar Pero esto es Un cation Así que como dato Ya para la prueba Aquí se los estoy adelantando Ojo Con estructuras parecidas A las que hemos desarrollado En catedra Pero que tengan carganeta En este caso Carganeta más uno Entonces ustedes lo que reportarían Sería el N Doble enlace Oxígeno Doble enlace Oxígeno Y cada oxígeno Tienen que dibujar Los pares electrónicos Que sobran Y la carga formal En ese caso Estaría Sobre El nitrógeno Así que gracias Por la observación Ya ahí salió Otro ejercicio Colateral Por así decirlo El NO2 Más Que sí existe Como cation Del Dióxido De nitrógeno Ha perdido Un electrón Y ahí sí que podemos Formar Los dos enlaces Doble hacia nitrógeno Pero Como inicialmente Mostrábamos Desde el punto de vista De la teoría De enlace de valencia Solamente podemos Llegar hasta ahí Bien entonces Procedamos al siguiente El siguiente dice N2O3 Entonces Aquí ya entramos A una serie de problemas Donde se nos complica Más la estructura Porque hay más Átomos Implicados En el proceso N2O3 Pero el razonamiento Siempre va a ser Exactamente el mismo Entonces Borremos la imagen N2O3 Rapidito acá Calculamos El estado de oxidación Y tenemos que El estado de oxidación Es más 3 Más 3 Por 2 Más 6 Menos 2 Por 3 Menos 6 Total Cero Así que el estado de oxidación Del nitrógeno Es más 3 Aquí abajo Va a ser más 4 Y en el último Va a ser más 5 Bien Así que Ojo ahí con los estados de oxidación Como el nitrógeno También puede tener Estados de oxidación Diversos Según el compuesto En el que esté Los más comunes Son en todo caso Más 3 Y más 5 Bien Vamos entonces A la estructura Perdón Era N2O3 Ya Entonces En este tipo de estructuras Los dos nitrógenos Se pueden conectar Como átomos centrales Y en torno a ellos Los oxígenos Entonces ya podemos Ordenar Más o menos Así la estructura Dos nitrógenos Cercanos en el espacio Y 3 oxígenos Entonces sería 1 2 Y voy a colocar El tercero Por aquí abajo Para que ya ahí Empecemos a razonar Cómo es que lo podríamos Conectar Bueno Los electrones De oxígeno 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Y lo mismo acá 3 4 Y 5 6 El primer Oxígeno Si le hacemos Un enlace doble Ya inmediatamente Anularíamos La capacidad De enlace Del nitrógeno Y por lo tanto Tendríamos Un enlace doble Y un enlace simple Hacia el nitrógeno Del lado Y el último Nitrógeno Que tenemos acá Si le hacemos Un enlace doble Su capacidad De combinación Se vería Parcialmente Anulada Pero podría Ocurrir algo Bien interesante Que es lo siguiente Miren Si hacemos Hacia la derecha Otro enlace doble Ya tendríamos Una estructura Del tipo N2 O2 Que no existe No está presente Curiosamente Si vemos acá La tabla del lado N2O N2O3 Pero No hay un N2O2 Interesante Es N2O3 O sea Que es lo que ocurre acá El último oxígeno Para poder Enlazarse La única manera Es que Oxide Algún nitrógeno Oxidar Técnicamente hablando El concepto De oxidar Significa Captar Un electrón Un oxidante Es aquel que retira Un electrón De un átomo De un elemento Entonces Nuestro oxígeno Lo que puede hacer Es captarle Un electrón ¿A quién? Bueno Como el sistema Es simétrico A cualquiera De los dos Nitrógenos O sea Ocurre el proceso De transferencia Electrónica Alguno de estos Nitrógenos Le puede Transferir Un electrón Por ejemplo Acá Al Oxígeno Entonces Claro La pregunta Es cuál De los dos Da lo mismo El sistema Es simétrico Vamos a generar Una estructura Coherente Al transferir Un electrón Vamos a formar Un par Acá Con el oxígeno De nuevo No estamos formando Ningún octeto Expandido Solamente estamos Apareando los electrones Y Podemos formar Ahí Un enlace Covalente Simple Entonces Reestructuramos El dibujo Voy a mover Un poquitito La imagen Para que nos quede Mejor el trazado Hacia la derecha Ahí sí Entonces Vamos hacia la derecha Trazamos acá Entonces La molécula Ahora con el Electrón Transferido Y bueno Voy a reordenar Un poco Tendríamos N2 Nitrógeno Enlace Doble Otra vez Y aquí teníamos Los dos electrones Del nitrógeno Los electrones De los oxígenos Que hay que dibujarlos Y acá arriba Nos va a quedar Voy a dibujarlo Hacia arriba Ahora El oxígeno Que ha recibido En color rojo El electrón Del nitrógeno El más electronegativo Es lo más coherente Que reciba Ese electrón Y ahora podemos Formar ahí El enlace Que nos falta Entonces ¿Qué pasa ahora sí Con el tema De las cargas De los estados De oxidación Perdón De las cargas formales Las cargas formales Ya cambiaron En el caso De este nitrógeno Marquemos todos Los electrones Que ha hecho Este proceso De transferencia O sea Que se ha oxidado Vemos que Tiene Bueno Permítanme Marcarlo ya Para que se entienda Para que a todos Les quede claro Recuerden que Un enlace Una conectividad Son dos electrones Compartidos Entonces Tenemos que Tiene cuatro electrones De valencia Su valencia Normal es cinco Por lo tanto Su carga formal Es más uno Mientras que el de arriba Quedó con carga formal Menos uno Porque tiene un electrón En exceso Y todos los demás Tienen Carga formal Cero Este nitrógeno De aquí al lado También cero Porque está Con sus cinco electrones ¿Qué pasa con el octeto? Bueno Si le contamos El octeto Al nitrógeno Más uno Tendríamos Dos Cuatro Seis Ocho Octeto completo Y el nitrógeno De al lado Dos Cuatro El par electrónico Seis Ocho También Y así los oxígenos O sea Todo Ha quedado Con octeto Completo Por lo tanto La estructura Es perfectamente coherente Puede ser esta La estructura De luz Es posible Solamente una pequeña Observación Y es que De nuevo Cuando veamos Un poquitito más adelante Aunque ya tienen el concepto Recordar que los electrones Pueden estar En estos casos En resonancias O sea Las longitudes de enlaces No son fijas En este caso Sino que toman valores Intermedios Esta estructura Entonces Perfectamente coherente Con el N2O3 Aquí mismo ¿No es cierto? Podríamos pensar ahora En el N2O4 Ya para ir terminando Sé que me quedan Poquitos minutos En el N2O4 Habría que añadir Un Oxígeno más Entonces Aprovechando que tenemos Esta estructura Ya desarrollada Del N2O3 ¿Qué pasa en el N2O4? Bueno En el N2O4 Aquí mismo Si añadimos Un oxígeno más Vemos que ahora No tenemos forma ¿No es cierto? De conectarlo Directamente Por lo tanto La única manera De conectar En el N2O4 Sería Que este oxígeno Adicional Oxide Al segundo Nitrógeno Por lo tanto Lo que puede ocurrir Es que El nitrógeno Entonces Le transfiere A ese oxígeno Un electrón Fenómeno de oxidación Y ahí quedaría La capacidad De combinación Para formar El otro enlace Por lo tanto Después de hacer eso Voy a mover De nuevo La estructura Tendríamos Lo siguiente Voy a dejar Esto arriba Y voy a hacer El trazado En la parte inferior Bueno Respeto Lo que ya teníamos Acá Hacia la Eh Derecha Voy a dibujar Ahora con un poquitito Más de Estereoquímica Correcta La molécula Teníamos acá Los electrones Sobrantes De cada oxígeno Y aquí Nos quedaría Así Oxígeno 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y los pares Electrónicos Acá Por lo tanto Como podemos ver Es una estructura De tipo Eh Trigonal Plana Ok Para que vayan Recordando Los conceptos De hibridación De geometría Es una estructura Trigonal Plana Eso más adelante Lo vamos a profundizar Ya armónicamente Lo traté de dibujar Más cercano a la realidad Con ángulos de 120 Pero como lo que nos convoca Solo Lewis Ahora calculemos acá Nos ha quedado Este nitrógeno De la derecha Con carga formal Más 1 El De la izquierda Ya tenía Carga formal Más 1 Y los oxígenos Menos 1 Y menos 1 Carga neta Del sistema Cero Entonces alguien puede decir ¿Por qué no hizo El enlace doble Para arriba Y los simples Para abajo? Sí Es que en realidad Efectivamente Ya también pudo haber sido así Y de nuevo Concepto de resonancia Después vamos a ver Que en realidad Estos electrones Están en resonancia O sea Estos enlaces Hacia los oxígenos Esos cuatro enlaces Hacia los oxígenos Los dos dobles Y los dos simples Son en realidad Todos de la misma Longitud de enlace Tienen longitud intermedia No son tan largos Como enlace simple Pero no son tan cortos Como un enlace doble Porque hay un fenómeno acá Que es el fenómeno De la resonancia electrónica Que hace que Todos esos electrones De tipo pi Los que forman El enlace doble Por compartición De orbitales pi Esos en realidad Están en movimiento Y por lo tanto Aquí tenemos Igual longitud de enlace Para efectos prácticos Solo de la estructura De Lewis Basta decir que hasta aquí Ya llegamos Al punto final De la estructura Correcta Con las cargas formales Con los octetos Respectivos Mucho cuidado Que si quedaron Con octeto completo Ambos nitrógenos Si quedaron con octeto Los oxígenos Superiores e inferiores Y en este caso Ningún átomo Quedó radicalario Por eso que este gas Es bastante estable Desde el punto de vista Electrónico No Na Juiz compositor وجul 코 De la preparación No Lista KrajERS Gracias.